Toma 584, acción. Hola sobrinos, ¿cómo están el día de hoy? Me da gusto volver a verlos en esta plataforma llamada YouTube. El día de hoy voy a intentar hacer mi primer vlog, así que espero no fracasar. Y sin nada más que decir, comencemos. Hola sobrinos, ¿cómo están? Oigan pues, bienvenidos al vlog de Un Día Yendo a Six Flags. Son las 6 de la mañana, por eso estoy hablando así, mis papás están dormidos. Pero ahorita voy a despertar a Donovan para poder tomar el camión e irnos a Ciudad de México. Donovan siempre se tarda como 10.000 años en arreglarse, ya se me hizo costumbre. Donovan, ¿por qué te tardas tanto en arreglarte? Porque puse mi alarma para el domingo y hoy es lunes. Triunfando en la vida como siempre. Pero bueno, creo que ya se despertó mi papá, así que nos va a llevar a la central. Nos vemos allá. Pues acabamos de llegar a la central de autobuses, aquí está Donovan. Están cerrados los pastas. Y pues, oh rayos, íbamos a comer pastas y justamente están cerrados, así que no sabemos ¿Qué vamos a comer ahora? Así que si moremos en este viaje es culpa de la señora que no vino a vender pastas. Nos están haciendo tortas, Deli. Oigan, pues no van a creer lo que nos acaba de pasar. Estábamos aquí en la central, estábamos a punto de subirnos al camión. Y vemos que los boletos que compró mi papá son para ayer y para las 7 de la noche. Así que ahorita ya compramos otros boletos para las 7 y media de la mañana. Nos retrasamos media hora. Y ahorita estoy esperando a mi papá para que firme una carta de responsabilidad. ¡Qué mala suerte! Sobrinos, pues lo único que me puede alegrar el día en estos momentos es esta torta que tengo aquí. Así que vamos a tragarla. Oigan, pues se logró, ya estamos aquí en el camión y pues sobrevivimos. Ok, a causa de nuestro aburrimiento en el camión vamos a hacer un poco de ASMR. Así que pónganse audífonos para una sensación más placentera. Perdón por eso, sobrinos. Sobrinos, pues prácticamente todo el camión nos está escuchando. Nuestras babosadas, nuestro ASMR y todo eso. Así que pues hay muchos señores que se nos quedan viendo súper feo. ¿Sí o no? Sí. Esperemos que no nos terminen odiando después de esto. Désenme suerte. Sobrinos, pues acabamos de llegar a la central. Vamos a pedir un ovelio creo para ir a Six Flags. Hola. Sobrinos, pues acabamos de llegar a Six Flags. Ahorita se supone que van a llegar unos amigos de TikTok. Así que pongan en los comentarios, adivinen, adivinen. Sobrinos, pues estamos en la fila para el juego viral de TikTok. Este ya saben cuál es. Y la verdad es que tengo muchísimo miedo, así que no sé qué voy a hacer. O sea, literalmente nos vamos a morir porque esa cosa está gigante. ¿Qué opinas que nos vamos a subir al juego de TikTok? Tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Cabe mencionar que la fila está enorme, así que tenemos tiempo para pensarlo, ¿verdad? Sí. A la madre, estamos a punto de subirnos, así que déstenme mucha suerte. ¿Qué opinas? Quiero llorar. Sobrinos, pues me acabo de bajar de este juego que se llama Crazy Zenity de Six Flags. La verdad es que no estuvo tan mal como yo esperaba, o sea, yo creía que me iba a morir, literalmente. Pero no, ni siquiera grité, estuve platicando con Donovan de cosas de la vida. Así que si vienen, súbanse, está muy cool. Sobrinos, pues aquí nos encontramos a unas fans. ¿Por qué están en Six Flags? ¿Qué? ¿Qué les trajo aquí? Venimos en un curso de verano y nos invitaron a estar en Six Flags. Y de hecho, se me hizo muy curioso lo de las fans, porque literalmente estaba a 20 metros de altura en ese juego de TikTok viral. Y ellas me empiezan a saludar y yo como de, ¿cómo me están reconociendo desde esa altura? O sea, no tengo ni idea. Y sobrinos, pues muchos de ustedes me dicen que, ¿por qué no tengo la misma voz de los videos? Y es que, pues uno, estoy enfermo de la garganta. Y dos, pues no puedo hablar así todo el tiempo, sobrinos. Así que un poco de respeto hacia mi persona. Sobrinos, pues acaba de llegar Juanfeo. Aquí a Six Flags. ¡Holi! ¿Qué opinas de Six Flags? ¿Por qué viniste? Ay, a mí me encanta. Me encantan los juegos. Me encanta sentir que me voy a morir. Ah, o sea, no viniste por mí, sino por Six Flags. También, sí, porque... Sí, claro, claro. Seis hojas y media después. Sobrinos, pues aquí Juanfeo tuvo la maravillosa idea de llevarnos a este juego que está acá atrás. Que literalmente te empapa por completo. Así que, pues, gracias. Hacia calor. Hacia calor, dice. Ya se fue el sol. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sobrinos, pues ya vamos a subirnos al Batman. Así que, ahorita que terminemos, les cuento cómo me fue. Pues no morimos, sobrevivimos. Bueno, pues creo que vamos a ir al Superman o algo así. Así que, les estaré contando mi experiencia. Soy muy malo blogueando, la verdad. Así que me van a disculpar. Pero es mi primera vez haciendo un blog como bien, bien, ¿saben? Sobrinos, pues ya vamos al Superman por fin. Pero no les he presentado a alguien. Aquí está conmigo, Pac. ¿Qué onda, sobrinos? Es un muy buen gimnasta de nivel elite. Y pues ya, al rato verán un poco de nuestras acrobacias en Six Flags. Y también llegó con nosotros, Gerardo. Gerardo, voltea. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Estás en una entrevista? ¿Estás ventaneando, acaso? Ay, hola, amiguitas de ventaneando. ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Six Flags? Me siento súper realizado. Está padrísimo todo. Vean estos juegos tan increíbles. Vamos, chavos, acompáñanos. Vamos, acompáñanos. Aquí vamos a ver un gran fracaso de Néstor. Pero lo más probable es que se caiga. Soy un fracaso. Sobrinos, pues vamos a ponerle retos de gimnasia a Pac para que lo saca aquí en Six Flags. Y yo también voy a estar haciendo gimnasia en público. Así que vean esto. Pues aquí Pac va a intentar hacer el clemente. Ahora nuestro amigo Juanfe va a intentar hacer algunas acrobacias. No lo sé, Rick. Creo intentarlo. Quiero intentarlo, pero no sé si poder hacerlo. Obviamente puedes. Vamos, sí se puede. Vamos, Juanfe. Eso, muy bien, muy bien. Árabe, árabe, árabe. Vamos, sí se puede, sí se puede. ¡Eso! Árabe mortal. Árabe mortal. Oh, por Dios. Árabe mortal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!